Sebastián Moreno, bienvenido, buenos días. Buen día, nos saludos a tú, buenos días. Y Oscar Cerrato, buenos días. Muy buenos días. ¿Por dónde empezamos? El pastel está muy grande. Tenemos una semana, la semana anterior y esta semana que ha sido muy complicada en el diálogo nacional. Mencionaba la semana pasada de que el presidente había perdido control de la narrativa y más allá de entender las causas sociales y entender el estado de ánimo de este país, pues él seguía en el absurdo de los absurdos, tratando de imponer la agenda con algo que es irrelevante desde el punto de vista nacional, que es una rifa. La terca y triste realidad ha alcanzado al gobierno federal y parecería ser de que no encuentra la narrativa de cómo salir de esto, porque vemos una confrontación entre el presidente y su gabinete, entre el presidente y las Fuerzas Armadas, que ya declararon contrario a lo que piensa el presidente sobre si va a haber un paro o no va a haber un paro nacional. Pero estamos ante la tormenta perfecta porque tenemos un gobierno que perdió control de la narrativa, tenemos una amenaza del coronavirus, en Estados Unidos hay 35 casos, en México no se ha reportado ningún caso. No lo dure es que ya los tengamos en la frontera y no lo estén negando, la clásica. Lo pongo en el contexto porque tenemos una crisis del sector salud y tenemos una crisis en el suministro de medicinas. La mayoría de los retrovirales no se producen en México o de los antivirales. Y en ese momento, si México tuviera un brote de coronavirus, no vemos un sector salud que tenga la capacidad de respuesta ni articulado. Y por otra parte, tenemos el tema económico, que la economía no ha crecido y tenemos que las cadenas de suministro globales hoy en día tienen que ver mucho con China. O sea, la mayoría de los productos que se ensamblan, inclusive aquí en Sonora, reciben parte de todo el mundo para el ensamblado de los carros o de mucho de lo que es la industria maquiladora. Entonces, tenemos en este contexto el tema de seguridad donde creo que, y aquí quiero leer unos enunciados donde dicen, se va a fortalecer, profesionalizar, promover la disciplina y dignificar las instituciones de policía municipales y estatales, consolidar mecanismos de coordinación entre los tres órganos de gobierno y ministerio público, reducir la incidencia electiva en el país, particularmente en los delitos que afectan más a la población, reducir la tasa de domicilios dolosos, mejorar la percepción de seguridad, incrementar el nivel de denuncia de delitos, reducir la impunidad, incrementar la confianza en la policía y fortalecer los programas de atención a víctimas. Esto lo dijo el presidente en su informe presidencial, en su primer informe presidencial, y es el primer informe de gobierno, el legal, no los informes de gobierno que hacen las plazas. Entonces, bajo la métrica que el mismo gobierno pone de cómo va a medir el avance en el tema de seguridad, ahora que se creó la Guardia Nacional, pues vemos que está reprobado en todos. En la encuesta de victimización que presenta el ENEGI, tenemos que hay una cifra negra del 93.6%, casi 94% de delitos que no se denuncian. Pero esta cifra negra sube al 98% cuando se trata de delitos sexuales. Entonces, creo que el control de la narrativa, más que buscar confrontar, más que buscar denostar, porque son conservadores o liberales, o fifís o chairos o esto, todos somos mexicanos. Y en este tema de que se ve un complot detrás de cada intención y de cada palabra, pues yo creo que llegó el momento de que quienes deben de serenarse se serenen y empiecen a trabajar con visión de Estado y no con visión de las próximas elecciones. ¿Cómo ves, Sebastián? Ayer habíamos vinculado con esto en Hermosillo una muerte de un bebé antier, el domingo, que en medio de la vorágine de la protesta de las mujeres que lo acaporó todo, murió un bebé de tres semanas, maestro. Sí, obvio, la noticia estaba, la pareja se baja a cenar en un sushi, una carreta, y los victimarios iban por la persona que estaba enseguida comiendo y le matan al niño. La abuela, devastada, nos dio declaraciones a Proyecto Puente. En verdad, ayer a mí me movió, me llegó mucho la noticia, dije yo, ¿qué es esto, maestro? O sea, el Hermosillo que ya no va a volver la capital. Además, tú con la experiencia que tienes en los temas de seguridad, Sebastián, ¿cómo ves? Fíjate que esto lo habíamos estado viendo en Obregón, en el municipio de Cajeme, en Guaymas, en Empalme, incluso creo que por ahí en Navajo se dio un caso también padecido donde hay un daño colateral, el famoso daño colateral que como discurso, como palabra suena muy bonito, daño colateral, pero ninguna autoridad, yo no veo ninguna autoridad que se enfoque realmente ni en prevenir ese daño colateral y mucho menos en sancionar a quien ocasiona ese daño colateral. Creo que la forma en que pierde la vida este niño, un niño de tres semanas, un bebé de tres semanas, que está en el carro de sus padres y que los padres intentaron alejarse del lugar cuando vieron el peligro, la autoridad siempre recomienda, si ves disparos, si ves una confrontación, aléjate del lugar y es algo que por seguridad tienes que hacerlo porque deja que la policía haga su labor, haga lo que tengan que hacer, si tiene que enfrentar a un delincuente a balazos o de la manera que sea, pues que lo hagan ellos, pero aléjate tú como civil del lugar y es una recomendación que se da. Aquí los padres, según lo que he visto que ha declarado, que ellos vieron que se bajan los tipos armados y que intentan irse y los someten, los obligan a quedarse ahí, ven el ataque hacia la persona que iban a victimar y todavía, según esto, uno de los delincuentes se baja y realiza un disparo adicional que es el que finalmente le cuesta la vida al bebé. Entonces aquí estamos viendo que el delincuente actúa con tal impunidad que no le importa ya dañar a quien no tenía que haber dañado y esto, cada vez que ocurre esto, viene, me recuerdo la declaración que en algún momento me hizo el exprocurador Miguel Ángel Cortés Ibarra que decía que delito que no se castiga genera impunidad y vemos cifras, te puedes ir a los meses recientes, en los últimos 20 asesinatos que ha ocurrido aquí en la ciudad yo creo que hay cero avance en la investigación, o sea, no hay ningún avance, o sea, y hemos visto... Y eso le corresponde a la fiscalía, ¿no? Ajá, hemos visto una incidencia en que el sector oriente de la ciudad, concretamente la colonia de San Luis, Ranchito, Mariachi, Naranjos, es un sector donde se presenta el mayor número de asesinatos de este tipo que se presume que es por alguna justa de cuentas, por lo que tú quieras, pero son homicidios que quedan impunes y que no se sabe más nada. Otra coincidencia que tenemos ahí es que la mayoría de los ataques se dan entre el atardecer y las 10, 11 de la noche, como que es un horario que les favorece por la oscuridad, porque el vehículo sale del lugar de los hechos y a los dos minutos ya no hay rastro, no hay manera cómo seguirlo, cómo rastrearlo, aunque están las cámaras, pero bueno, no hay una efectividad en darle un seguimiento hacia dónde se va el vehículo. Y otro punto que creo que es muy importante es la impunidad que tenemos en miles de vehículos que no tienen la placa. O sea, tu carro trae una placa que si cualquier policía la pone en el sistema no sabe tu nombre y sabe tu domicilio. Y lo mismo con el señor Serrato y lo mismo con mi carro. Pero andas en un carro sin placas o en un carro afiliado a alguna organización, pues no tienes manera de saber rápido dónde está el dueño, quién es el dueño. Y eso también te genera una oportunidad de cometer el delito con impunidad, porque si tú vas o si tú y yo vamos y robamos uno, asaltamos un oso en mi carro, pues con la pura placa del carro van a saber dónde vive esto y dónde vivo yo y nos van a identificar. Ese es muy buen punto. A ver, bueno, vamos a hacer un corte y volvemos con la mesa de análisis. Volvemos. Esta hora de información fue presentada por Mitsubishi Hermosillo. La mejor opción para renovar tu celular es CelularFast, distribuidor autorizado Telcel. Porque si lo buscas, lo encuentras. Gran variedad de modelos y los mejores accesorios. Pídelo a domicilio o visítalos en Guerrero 99 entre Dr. Noriega y Morelia, Colonia Centro. Llama al 213-10000. CelularFast, distribuidor autorizado Telcel. Grupo IMAGIN, Centro de Horología e Imagen Diagnóstica. Contamos con el estudio adecuado y radiólogos altamente preparados. Rayos X, tomografía multicorte, resonancia magnética, mamografía, ultrasonidos. Grupo IMAGIN. Nos encontramos en calle de la Reforma, número 14, esquina con Zacatecas. Teléfono 217-5387. Disfruta de las mejores películas, estrenos y series completas cuando quieras, las veces que quieras. Para acceder, primero presiona el botón B o D de tu control remoto. Selecciona una carpeta y presiona el botón OK. Navega por el contenido y selecciona lo que quieres ver, presionando nuevamente el botón OK. Si tienes que salir, pero quieres continuar viendo tu programa después, puedes agregar un marcador para posteriormente seguir viéndolo donde te quedaste. Ya sea en tu tele o en tus dispositivos. Con XView ya nada es igual. Con XView Televisión Interactiva siempre hay algo que ver. Regresa a tus canales en vivo hasta 48 horas. Pausa cuando estés ocupado y reinicia si llegaste tarde. Graba todo lo que quieras ver y disfrútalo cuando quieras. Encuentra series completas, capítulos de estreno y películas en más de 8000 horas en tu tele o cualquier dispositivo móvil. Por solo 50 pesos más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. XView de Megacable. ¿Ya lo usaste? Estamos de regreso con más de Proyecto Puente. Choramena con 41 minutos. Volvemos ya a la recta final para la mesa de análisis Oscar Cerrato y Sebastián Moreno. Porque también a ver si te vas a los hechos, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Estatal. Pues sí hace su chamba. Los policías estatales, es decir, si capturan, si ves tú la estadística y la revisas, si hay un procesamiento, una persecución. Estoy hablando de la estatal. De la municipal no tengo más datos o elementos. Creo que en todos los municipios el fenómeno del crimen organizado los está rebasando. Pero sí el punto es, es como decía ahorita Sebastián, es la Procuración de Justicia, la impunidad, ¿no? El último eslabón que pudiera cerrar el ciclo del delito y no se hace, Oscar. Y es lo que estamos viendo a nivel nacional también. Se hace porque se puede. Es decir, el narco, la forma en que el gobierno federal ha concebido el combate a la delincuencia es, pues no, son programas todos. Acá se escucharon una parte de la conferencia del presidente que decía es que nuestros programas sociales ahí, no, está bien, es una parte, pero ocurre que el estado fallido se ha profundizado en ciertas regiones del país. Es esa mezcla. Y gobernadores que dicen, es tema federal, ¿no? Sí, y lo comentábamos hace meses cuando se creó la Guardia Nacional como una fuerza paramilitar o como una fuerza mágica que aquí va a venir a solucionar todos los problemas de seguridad de este país. No hay solución fácil. La causa de la causa o las raíces de esta situación que estamos viviendo viene de muchos años y no va a salir por varita mágica o por crear un cuerpo paramilitar o cambiarle de uniforme a un ejército, a una marina. Lo que tenemos ahora sí correctamente que trabajar en cuál es la fibra social, cuál es los movimientos, la transversalidad, porque no es una decisión vertical donde el presidente diga se va a acabar o el gobernador o el presidente municipal o el comandante de policía. Y en el fondo de esto está el tema de confianza. La gente no denuncia. ¿Por qué? Porque no confía en las instituciones, no confía en las autoridades, las agencias del Ministerio Público. Yo creo que hay buenos agentes del Ministerio Público, pues tienen recursos insuficientes. El año pasado tengo entendido que hubo más o menos 70 mil carpetas de investigación de los cuales la mayoría se hacen por trámites. Oye, pues tengo, hasta me roban un celular, pues tengo que ir a poner la denuncia para que me paguen el seguro. Pero tenemos que hablar seriamente de qué es lo que está pasando y generalmente vemos soluciones simplistas o que atienden a las ocho columnas o atienden a la coyuntura del momento. Y aquí quiero poner el tema de la propuesta de 18 diputados de la pena de muerte, de los cuales son 13 del Verde y 5 de Morena, aunque estos 5 de Morena son aquellos que el Verde les prestó a Morena para que hicieran supermayoría en el Congreso. ¿De nada sirve el incrementar las penas de feminicidio a 65 años o de nada sirve hablar de pena de muerte? Si tenemos una cifra negra del 94% de delitos que no se denuncian, tenemos homicidios los cuales no se resuelven, tenemos gente levantada o desaparecida de los cuales se pierde su rastro y jamás llega a justicia a estas familias. Tenemos que hablar de que tenemos 40 años degradando la célula básica de la sociedad, que es la familia, y tenemos que hablar de que la confianza en las instituciones se tiene que hacer vía el diálogo y se tiene que hacer vía acciones efectivas. Yo ayer veía que se denostaba y decía es un complot de los conservadores y aquí quiero hacer un paréntesis. El conservador por naturaleza es quien ostenta el gobierno. Una vez que se siente en el gobierno no hay nadie más conservador que un presidente porque quiere conservar el poder. Y en este dividir y en este pensar de que nos vamos a confrontar todos con todos en esta arena política electorera, pues nos estamos perdiendo en una conversación que es ajena a la sociedad. Hace dos días hubo un caso dramático de un bebé que murió y me duele decir que en un país donde se matan a niños impunemente y no pasa nada. En Guaymas sucedió también hace semanas que murieron niños. Están matando policías. Ayer mataron a un joven de 15 años. La causa de muerte de niños y jóvenes no debe ser daño colateral. No deberíamos estar como sociedad dañando a los jóvenes y a los niños. Y la otra parte, no veo un reclamo social y no veo que la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad se aboquen en resolver este crimen porque yo creo que el crimen de más alto impacto que hemos tenido este año, un bebé de tres semanas en el portabebé es dormido. Lo matan. No veo una investigación con todos los recursos del Estado. No veo un gran reclamo social. Y lo vemos en esta anestesia social que tenemos o en esta anestesia como una estadística más. Pero fíjate que eso es un problema muy recurrente porque incluso revisando los asesinatos de policías, de policías que son los que están cuidándonos, los que están velando por nuestra seguridad, que hemos visto cuando ocurre un asesinato de un policía, no has visto tú en la ciudad que haya filtros, que haya revisiones, que haya patrullajes, que haya recorrido. O sea, matan a un policía, se le invitan a levantar el cuerpo, a darle la condolencia a la familia y se acabó. Entonces, ¿qué esperaríamos cuando nos maten a nosotros o te maten a ti o a ti? Pues bueno, van a hacer lo mismo. Van a levantar el cuerpo y van a abrir una carpeta de investigación y por allá a los 10, 15 años van a decir, bueno, pues ya este asunto no se arregló, se va al archivo. Entonces, si no estamos viendo que la propia policía tenga una reacción fuerte, enérgica, cuando matan a un compañero de ellos, ¿cómo esperar que cuando maten a un civil, pues haya lo mismo? Creo que es una gran falla, creo que hay la tecnología suficiente, la presumen la tecnología para decir que recuperaron un carro robado, que encontraron a un muchacho que se andaba brincando unas azoteas. Entonces, ¿por qué todo ese despliegue no se hace cuando hay un homicidio, un asesinato? Bueno, pues a ver, actívate con todo el equipo que hay y ubica ese vehículo, ubícalo por donde se fue, cuando se movió, quién lo trae, de dónde salió, a dónde se movió. Esa fuerza creo que sí existe y lo estamos viendo con el hecho que ocurrió en Puebla, donde asesinan a cuatro estudiantes de medicina y hoy ya hay información de que ya aseguraron una casa, el vehículo robado, objetos de los estudiantes. Quiere decir entonces que sí hay capacidad en la policía, entonces como que los mandos son los que tienen frenada a la policía, como que alguien, ¿quién impide que el policía haga su trabajo de investigación a fondo? ¿Dónde está la falla? Porque ves resultados cuando son de muy, muy alto impacto, en este caso son dos estudiantes colombianos y uno mexicano y el chofer del Uber en Puebla y si en menos de 24 horas tienes asegurado el vehículo, aseguradas las pertenencias y hay personas detenidas. Entonces, ¿por qué no vimos ese mismo despegue en cualquier homicidio? Creo que lo mencionabas ahorita tú, no hay recursos suficientes. Hablar de 70 mil carpetas de investigación con pocos ministerios públicos, con pocos secretarios de acuerdo, con pocos agentes ministeriales, pues ¿cuándo vas a salir con todo eso? Necesitas meterle mucha lana a capacitar a personal, a capacitar a ministerios públicos, a tener más forma de poder atender a quien vaya a reportar el robo de una manguera o el robo de una gran fortuna en su casa. Para cerrar, por muchos años se mencionó la teoría de las ventanas rotas que fue como lograron combatir la espiral de delincuencia que había en Nueva York. La teoría de las ventanas rotas habla específicamente de la impunidad y habla de la impunidad de delitos menores porque si hay impunidad en delitos menores, pues en los mayores con mayor razón y tenemos esta permisividad de una autoridad donde dice, ah, pues es un delito menor, no pasa nada y esto va incrementando. Creo que debemos de todos respirar profundo, empezar a conversar todos con todos, no podemos dividirnos, no podemos denostarnos, todos somos mexicanos, todos estamos en la misma tesitura y ahora sí, lo he dicho muchas veces, insisto, que el debate sea infinito, debemos aprender a debatir, a confrontar ideas de forma respetuosa para tener acciones finitas, pero que vayan dirigidos a un fin. no podemos darle la vuelta a la página y decir, mataron un bebé, mataron un joven, mataron un policía, mataron una mujer y es noticia de ocho columnas de un día y se nos olvida el siguiente día porque llega otro suceso y otro suceso y otro suceso y ya basta. Así estamos, la verdad, ese es el espectáculo que estamos viendo. Gracias, Oscar, gracias, Sebastián. A ver, comentarios de la audiencia, a ver, no sé.